¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete al canal! O sea, está nuevecito y ya está disponible para conseguir accesorios completamente gratis en Roblox Así que pues nada chicos, para los nuevos, para los que no sepan que es un evento, es un juego En el cual pues tienes que hacer una misión y consigues accesorios completamente gratis Para entrar a este juego solamente necesitas tener tu cuenta de Roblox No necesitas tener seguidores, no necesitas tener pues Robux, no necesitas tener los 200 amigos, no, 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 no Para esto solamente necesitas tener tu cuenta Y pues el día de hoy se viene lo chido gente Vamos a conseguir estos accesorios para entrar al evento que les estoy hablando el día de hoy Pues la verdad es que es muy fácil entrar En la descripción de este video les voy a estar dejando un link El cual los va a mandar directamente a esta parte Aquí donde están en Gaming Tech, en este sitio web Cada vez que salen eventos aquí los traen En caso de que, pues si ustedes quieren saber como es un evento en Roblox, etc, etc Pues aquí te explica todo Pero en este caso, aquí está el evento Le das click a esta imagen en donde dice Lubu Mystery Box Hyun Y los va a mandar directamente a esta parte Aquí, le dan click a la imagen y los va a mandar directamente a esta parte Aquí donde está el evento en Roblox oficial Así que pues nada chicos, vénganse todos Ya saben chicos que los Lubu son los eventos que están disponibles en China Pueden ver que todo esto está en chino Obviamente Roblox traduce esto Pero en la página principal o original es Robloxina Pero nosotros podemos participar y ya saben que nosotros nos encantan los eventos Y pues vamos a entrar a este evento Este es como el evento de los accesorios Ya saben que anteriormente había visto otro evento En el cual regalaron como 6 o 10, no sé cuántos Un montón de artículos gratis gracias al evento de China Pues esta es la continuación chicos de ese gran evento que está haciendo Roblox Y bueno chicos, para desbloquear los accesorios en este evento Está bien fácil, está bien genial Solamente le dan aquí en Box Back Y les va a aparecer todos los accesorios En este caso, pues aquí me aparecen algunos De los cuales tenemos que buscar dentro del mapa Pueden ver de que toda la gente Podemos ver de que toda la gente anda a busque y busque Es porque los accesorios los tienes que buscar O sea, hay como cajitas escondidas dentro del mapa Las cuales tienes que ir buscando Y pues ya que la encuentras Tienes que interactuar con ella Ahorita les voy a enseñar como se hace Y ya que consigues todas las cajitas Te vienes para acá En donde están los accesorios En este caso se vienen para aquí Y aquí estos le das en canjear Le das aquí canjear Y pues en este caso dice que yo necesito las cajas Como pueden ver, o sea, van a necesitar conseguir las cajas Por el mapa para poder canjear Puedes escoger entre estos avatars Y algo muy interesante chicos De que si ustedes suben por este árbol De una casa del árbol Yo siempre quise una casa del árbol Pero nunca la tuve Que triste, ahora me estoy recordando de todo Ahí voy a llorar A ver, ¿por dónde se sube? Por aquí A ver, vamos a subir por aquí Subimos, subimos Y chicos, si nosotros buscamos por aquí A ver, por aquí debe estar una caja A ver Yo no la miro Ah, no, no, no Tenemos que continuar A ver, aquí están las escaleras Y aquí chicos está la caja La agarramos Y aquí en teoría nos van a salir Unas alitas bien perronas A ver No, no sale Oh, 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 oh Me hice un alienígena Oh sí Bueno chicos En este caso conseguí Este alienígena Nos encontramos otra En este Pues Es como algo De los De los O sea Como tipo Piscina O algo así A ver Vamos a subir por las escaleras Y la vamos a canjear El peor es que no se miran No se miran A ver No sé ni para dónde brinca Ahí está Ahí está Ok chicos Canjeamos Vamos a ver si nos sale algo chido A ver, vamos Un cohete Brother Un cohete Oh, ahora pudo volar chicos Perfecto Perfecto Y ya que consigues el cohete Siempre te va a dar Varias cosas Para que tú puedas encontrarlas En este caso Miren Ya podemos canjear esta A ver Vamos a ver que da este A ver Un cohete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso brother? A ver Vamos a seguir buscando Acá hay otro Ok Está bien fáciles de encontrar chicos Obviamente Y tengo entendido De que salen de manera Alianz Ostras Chicos Ostras Me estoy poniendo bien enchetado Ok Acá hay otra Oye, oye, oye Andamos a On fire On fire A ver Vamos a darle por acá Otra Hola, hola, hola A ver Oh Loco Me estoy poniendo bien Bien Oh, hola, hola No, pero me lo voy a quitar Porque Oh, oh Si puedo Si puedo andar con esto Que rollo A ver Vamos a seguir buscando Como les digo chicos Esto Ustedes lo pueden hacer Aquí supone que debe haber una No me No me No me carga Pero bueno chicos Tengo entendido De que son aleatorias Y también Supe yo De que chicos Si ustedes Juegan con amigos Le pueden indicar Donde están Algunas de las cajas Para que las encuentren Mucho más fácil Al igual también De que hay muchas cajas Que no te van a estar No las vas a estar No las vas a estar Podiendo ver Por lo cual Vas a ocupar ayuda De tus amigos Y pues nada chicos Eso ya es cuestión De que ustedes quieran Y pues se meten ahí Con sus amigos Y encuentran todas las cajas Así son felices Y son felices Para siempre A ver Vamos a buscar Las cajitas A ver Por aquí Debe haber otra Por aquí A ver Donde está Donde está Brother Donde estás Brother Aquí está otra Miren Aquí está otra Igual Les encontramos juntos Está muy fácil Chicos A ver Vamos a ver Que nos da En esta Que nos dio Hola 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 Se me quitaron Pero ya las tengo guardadas Obviamente ya Esa interrumpía Y otra A ver Vamos a ver A ver Hola 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 Un gatito Gatito Un gatito ninja asesino Ya para canjearlas Pues solamente se acercan Le pican a la E Y les va a estar dando El accesorio Y les va a estar dando El accesorio Para que se lo pongan En su En su perfil Acá de Roblox O sea Va a ser un accesorio Permanente No va a ser un accesorio En el juego Esto está bastante genial Podemos encontrar De que Podemos canjear Por esta flor Y podemos canjear Estos dos Avatares Completos O sea Que le podemos quitar El pelo Ustedes Si son mujeres Pueden conseguir Esta chica Y si son hombres Pueden obtener Este Como duendecito Que está bastante genial Y pues Tiene bastantes accesorios Por ejemplo Tienen las espadas estas Oh no Es una hacha Tiene una hacha Que tiene también Este pelo Que se lo pueden poner En su otro avatar O sea Formar otro avatar Y pues Verse bien guapos Así que Pues nada Chicos Entren todos Vayan a buscar las cajitas Vayan a canjear los accesorios Y pues Ya saben que en compañía De su amigo Pues Pueden hacer estas misiones Así que Pues nada Chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho Link en la descripción Todos Dejen su like Suscríbanse Si son nuevos Les estaré trayendo Más novedades Y pues Todos los accesorios Que estén saliendo De Roblox Gracias Gracias